Ya que no tienes intención de reciclar, escúchame bien que te voy a explicar lo que hago yo con todos los residuos. Depósito, cada cosa en su sitio, depósito, plástico sin latas al cubo amarillo y el contenedor verde solo pa'l vidrio. Depósito, y en el cubo azul todos los papelitos, y como yo vea que no haces lo mismo, te voy a obligar a recoger trocitos. Si tiras algo al suelo, cógelo, no ves que estoy limpiándolo, y tú estás ensuciándolo, basura acumulándose. Mira que te doy con la palmera y te hago pam pam, cuida bien la calle en carnavalo, te hago pam pam. Depósito, pa'l sitio, llévalo a su sitio, pilas desechables, baterías de litio, para que protejas la naturaleza, y así no se dejan desperdicios. Cuida bien las calles de tu ciudad, haz que nuestro carnaval no tenga desperdicios.